¿Cómo quieres que te olvides si mi corazón se niega? Si mi corazón se niega, ¿cómo quieres que te olvides si mi corazón se niega? ¿Cómo quieres que te olvides si mi corazón se niega? Si mi corazón se niega, dime tú cómo lo hiciste, yo no encuentro la manera ¿Cómo quieres que te olvides si mi corazón se niega? Ay, amor, tanto mayo y poco tiempo, tú no tienes corazón Para corazón al mío, que no te cuesta mejor Mi vida te quiero, de la noche a la mañana De la noche a la mañana, voy a olvidar un te quiero De la noche a la mañana, voy a olvidar un te quiero De la noche a la mañana De la noche a la mañana Y unos ojos traicioneros, que como puñales clavan, que como puñales clavan, me clavan, me clavan Voy a olvidarme de ti, aunque me cuente la vida, y a mí me toque sufrir Aunque a mí una chamatía, voy a olvidarme de ti, aunque a mí una chamatía, voy a olvidarme de ti Quisiera ser estrella de tu corona Quisiera ser estrella de tu corona De tu corona Para tenerte cerca de mi persona Y si quieres ser estrella de mi persona Y si quieres ser, la media una que tierra Me ha escaparado de tus pies Para estar siempre tu bella Cuando dejaste de ser estrella ¡Gracias! ¡Gracias!